Música Conocida como la tierra de pinos y café, el municipio de Dipilto, en Nueva Segovia, es un lugar donde se ama la paz. Aquí la Virgen de la Piedra ampara a la población de este pintoresco lugar, quienes han sido beneficiados con una nueva casa policial. Esta unidad policial nos va a permitir continuar avanzando por la senda de crecimiento y desarrollo. Si nosotros vemos un inversionista, lo que planifica al momento de invertir es que no lo maten, que no lo secuestren, que no le roben. Y con esta unidad policial estaremos mejorando las condiciones de todos los habitantes del municipio de Dipilto. Nuestra policía ya con más comodidades para poder desempeñar su función, su trabajo. Y esto viene a desarrollar más a nuestro municipio. Música Este pueblo, bordeado de montañas y de un clima fresco, honra la memoria del teniente Alfonso Javier Reyes Sosa, a quien ha sido dedicado este nuevo edificio policial, dotado con recursos y medios necesarios para consolidar la seguridad de este municipio. Primeramente, dando gracias a Dios y a nuestro buen gobierno por preocuparse por la seguridad de las familias. Y con este nuevo edificio esperamos que haya más seguridad, que es lo que necesitamos más en Dipilto. La construcción viene a traer un buen realce a la población, sobre todo, y más seguridad. Ahora que se están mejorando las unidades, esto embellece tanto al pueblo, como les da mejores condiciones a los compañeros del trabajo. Música Con esta delegación policial, cuya inversión es de 5.7 millones de córdobas, se patentiza la seguridad y tranquilidad de los más de 6.000 habitantes de esta tierra fértil y creativa de la zona. Música